Para terminar una partida de ajedrez hay dos maneras en las cuales se puede hacer Tu rival se tiene que rendir O dos, dar un jaque mate Hay muchísimas formas de hacer un mate ¿Pero cuál chingados es el mate más difícil? Cuando estaba checando los logros de chess.com Me encontré con este logro Se llama enroque ganador Y esto significa dar un mate con enroque El jaque mate con enroque no solo significaba enrocarme hasta el final de la partida Cosa que es extremadamente prohibida No porque llegue alguien y te mates y no lo haces Sino porque estás dejando tu rey expuesto en el medio cabrón Sino que también significaba que jugaba con una torre de menos Ya que si la torre se mueve ya no me puedo enrocar Y no solo eso, mi rey no se podía mover Es decir, si me daban algún jaque que forzaba a mover mi rey Cagaba, ahí mismo cagaba El primer pa...